Gracias, así es, efectivamente se cumplió en el día de hoy en toda la región noroeste del país el paro decretado por Anadegas, donde las estaciones de combustibles dejaron de vender durante toda la mañana. Según se pudo constatar, muchas personas que llegaban a las estaciones de gasolina no estaban enterados de este paro, lo que provocó que muchas personas que pensaban transportarse en motores, camionetas y otros vehículos no pudieran hacerlo en el día de hoy. Y estamos haciendo un llamado a la población y al Estado Dominicano al uso de la venta de combustibles, esa competencia de LEA que hay sobre la venta de combustibles, llámese gasoil, en tanques que no son apropiados. Bueno, vengo a echar gasolina ahora que pienso y hacer un trabajito allá arriba para ganarme el sustento de los hijos míos. Hoy amanece un paro al ciento por ciento que no hay gasolina. No he quedado por gasolina, porque yo no sé, aquí la gente se para y no le dicen que hay pueblo ni nada, que se van a parar que hay huelga. Se recuerda que uno de los puntos principales de esta demanda del paro de Anadegas en la región noroeste del país es que se frene el contrabando de combustible, además la venta de manera irregular en distintas comunidades es todo lo que tengo en cuanto a esta información. Ahora retorno a los estudios.